En el municipio de Fresnillo, Zacatecas, dieron el banderazo de inicio de la construcción del domo en el plantel del Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos de Zacatecas, CECITES. El acto se realizó con la presencia del presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, de Osvaldo Ávila Tizcareño, dirigente del movimiento antorchista, además del director del plantel, ingeniero Daniel Chávez López, de Guillermo Guerrero Viramontes, líder local del movimiento, además de maestros y alumnos. Fue en el CECITES la estación de la Colonia Universidad en la cabecera municipal de Fresnillo, donde arrancó la obra coordinada entre autoridades municipales y el movimiento antorchista. En su mensaje, Osvaldo Ávila reconoció el compromiso que tiene el presidente fresnillense para atender las demandas sociales, a pesar de que no hay dinero suficiente para estas acciones debido a la concentración de recursos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero con voluntad y poco a poco es que se están atendiendo los planteamientos del antorchismo, sostuvo. En ese sentido, Ávila Tizcareño se dirigió a los estudiantes y maestros para destacar la labor educativa en las aulas, toda vez que la sociedad requiere de gente capacitada para salir adelante, junto con el esfuerzo de sus padres y maestros, quienes ahora tendrán mejores condiciones de desarrollo en este plantel. La obra gestionada a través del movimiento antorchista tendrá una inversión superior a los 2 millones de pesos. Esto según lo dio a conocer el director de obras públicas, Sergio Araiza Esparza, y también dijo que beneficiará a más de 450 estudiantes. Por otra parte, Guillermo Guerrero Viramontes, líder antorchista en Fresnillo, explicó que también se pavimentará una calle en la colonia Arboledas. Asimismo, en cuanto a servicios, se iniciará con la electrificación en Los Lirios, en la comunidad de Santiago y en la colonia El Centro, puesto que ya están en agenda para el mes de enero próximo. Esto según lo programado por Juan Pérez, director de Desarrollo Social, actividades y obras que serán coordinadas con el movimiento antorchista de Fresnillo.